hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de vida campestre nuevo vídeo de domingo estoy filmando esta presentación en nada que después de haber hecho el vídeo porque ya van a ver en el vídeo el viento impresionante que había que era imposible grabar algo imposible se escucha algo del audio pues ya lo escuché se escucha algo del audio pero muy mal entonces bueno prefería hacer de vuelta la presentación para que sepan de qué van a ver van a ver algo que estaban pidiendo mucho habrán visto en el título que es jineteada y pialada jineteada no es doma es jineteada que es un deporte un deporte de altísimo riesgo que santi tenía que probar ese caballo son caballos que están recontra eso lo aclaro por las dudas alguna dice por el caballo el caballo son recontra cuidado hacen esos diez segundos o menos ocho segundos y después están en el mejor potrero con los mejores remedios que tienen todo el papelerío en regla lo mejor están recuidados es como una raza aparte se cuida más que cualquier ningún caballo de abajo son mansos normalmente o sea amansan mucho pero de arriba están exclusivamente para eso no sirven por otra cosa no se pueden amansar si no hicieran eso terminan mal pobre así bueno eso aclarado eso no es doma la doma es lo que vamos a hacer con el overo de juaco que es amansarlo para que sirva para andar es un caballo manso eso sí es doma esto no esto es jineteada es tremendamente tradicional muy tradicional en la argentina las jineteadas son muy tradicionales parte de nuestra identidad nos encanta ver jineteada nos encanta ver cuando él gana el hombre también cuando gana el caballo porque no sin que se lastime el humano no pero por ahí cuando los desparrama lindo y no se hacen nada son muy 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 buenos tenemos muy buenos jinetes en la argentina calicho que lo van a ver fue uno en zonal uno de los mejores y ahora bueno el hijo santi como digo dejó la semilla está andando bien lo que pasa que con la pandemia se suspendieron la mayoría de la jineteada ahora arrancaron van a arrancar de vuelta de estarán por ahí están acostumbrados aprovecho a mandar un gran abrazo a nuestro amigo javier phillip productor de jineteando que está todos los sábados a la una de la tarde yo como como simple que gente que lo ve no de los de campo lo vemos todo porque nos gusta es como les digo es tradicional es parte de nuestra identidad como como gente de campo así que eso y la parte de la pialada es necesaria ni porque si tenés una manga y al lado como estaba haciendo podés agarrar la manga los terneros para sacarlo y castrar lo que fue el objetivo de los machos la hembra señalarla pero también es una cosa tremendamente tradicional es el el hecho es muy difícil muy difícil yo no yo ni ni me pongo es porque no tengo ni idea mi hermano tira no agarró ahí anda ahí anda tira yo no yo ni me pongo la verdad que no sé pero estos chicos van a ver lo van a ver y se puede hacer de otra forma pero es la manera que se hace cuando no hay otra forma si están en el medio del campo o está en un corral que no hay nada bueno se agarra así que queda con las manito atada y ahí entonces se puede agarrar el animal para hacerle por ejemplo la castración que eso si no lo van a ver una por una cuestión de buen gusto y otra por youtube sanciona si se muestra sangre así que no eso no lo van a ver pero van a ver cómo se lo agarra para eso que es indefectible hay que hacerlo no no queda otra si no tenemos todos toros no no habría animales para comer bueno después de esta presentación disculpen que no está hecha en el mismo lugar está hecha al otro día o tres días después también en el campo también con con animales de fondo ahí también hace un rato se estuvo trabajando con animales pero en otro día porque el día ese van a ver había lo medía el viento 42 kilómetros por hora de viento norte una locura el viento se volaba miren las plantas miren el molino que se ve atrás una locura no se podía estar en el viento así que bueno tremendas imágenes de jineteada y pialada no se pueden perder bueno amigos una cosa que han pedido mucho jineteada ahora estoy viendo acá que va a ver quiere una apadrinada acá están practicando para padrinar el tordillo como mi hermano gran apadrinador y un gran y un gran jinete como es calichueira a ver a ver a ver a ver vamos métanle vamos y lo que va a jinetear no es este elijo pero no importa mientras agarran el postro mira como está arriba el alambre que nos dijo nada ustedes querían cosas camperas, la tima al viento no se va a escuchar nada ustedes querían cosas camperas hoy van a tener cosas camperas esto es campero esto es lo que nos gusta para divertirnos y el gran Santi Gueira mozos, criollazos y los hay estando el caballito de la alazán ¿cómo se llama Santi el caballo? el Pucará el Pucará, lindo avión el Pucará porque es un avión y ¿cómo te hacía para estar ahí arriba? ¿te tenés fe? vamos, te voy al audio, no me está saliendo ¿te tenés fe? vamos Santi voy a buscar acá, espera, porque tengo frío yo ¿qué es lo que subí con la grupa? la grupa es es eso, solito para agarrarte, ¿no? si para que el apadrinador está rezando 4 Ave María ya no se puede subir al caballo agarrarte el apadrinador ya ha elegido apadrinador muy viejo vos ya es que vos eras bueno pero ya está, está como yo, está para retirarte ah si? le tenés ganas todavía? no, que mierda que más tenés ganas de golpearte después lo voy a montar yo bueno que bueno, podés montar el caballo al alazán este va a ver como es y si, y maniago así que montar y un caballo en calesita podés montar Ahí va a poner la guitarra ¿Está grabando? Sí ¿Sandy, tenés mierda? No Yo tendría ¿Para dónde vas a salir, Sandy? ¿Para acá, para acá o para? Sí, sí Me vea el estilo, por acá Me vea acomodado un poco más lejos Sí ¿Vos, Marielena, le vas a dar con el teléfono? Hay que tener mucho coraje puesto Calicho ha sido uno de los mejores de la zona Y acá está, ha puesto la semilla Le digo, no, le digo, me llamó el vecino A ver si no le puedo Es su hijo, Santiago Listo, listo ¿Qué fajadita te pegaste, hermano? ¿Para dónde lo querés, güey? Bien fajado, bro La madrinada no tiene ni idea No tiene ni idea, ¿qué le ves? ¿Vos te le vas a alargar y no tiene ni idea? Bro, es bueno el tordillo ese Otro Pégale otro pechazo, pégale otro pechazo Ah, le vas a sacar el pelo y vamos a salir de adelante Lo mismo O ¿Por qué va a andar por ahí? ¿Eh? ¿Allá por lo par five? ¿Listo? ¿Gunellan? ¿Todo lo? ¿Bien? Vamos a salir del cometido ¿Yeah? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es? ¿Viste? ¿Está bien? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ti viejo no va No me tapen 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 Bueno amigos Ahora van a ver una pialada Y capa de ternero Lo querían Me vuela el viento que hay Lo querían lo van a tener No voy a mostrar la capa por una sencilla razón de que no se puede mostrar sangre en youtube Pero como lo agarran si Están aportando Sacando la madre Para entrar a la vaca A la primera Me queda una vaca Ya tiene muchas ganas salir la vaca Tiene más ganas salir a correr Esto con un día sin viento sería maravilloso Qué bárbaro ¿Cómo es el asunto el puntaje? Enlaza Menos 2 Menos 2 Agarra una mano Cero punto De una pata Cero punto Sí, sí, sí Medio cuerpo ni hablar Piala Pero no cae de volcado Uno Y si piala y cae de volcado Tres Muy bien No tengo el lazo mío Ah, ya se entró a atajar Santi Ya se entró a atajar ¿Viste? Está cagado tras pata Bueno, yo Si hay una capa Lo voy a mostrar de atrás Porque no Y tú no le permitís mostrar Y qué grande Ya pasó ¿Le trajeron un lazo a Brian? Ah, que es en junta Que es en junta Y bueno Saca uno de los losos Bueno, que tiran los aires Y nosotros tiramos ¿Qué tío? ¿Tienes que se los echemos? Sí, ustedes que están al 2P Yo estoy Ahí va Ahí va Santi Ah, ya uno Se van a tener Porque hay uno de cada lado Ustedes Echalo vos de allá Brian Claro Brian, vos quedate acá Y yo el mostré otro lado Ahí van, ahí van Ahí van Te la paró el viento Calicho Te lo paró el viento Para allá no tiren Porque para el viento En contra no tiren Porque te lo para el viento Ustedes tiran con un lazo De acero Calicho va como Un menos 5 ahí No, no, así no lo enlazó Como que no se le llevó el lazo Lo puso en una mano Y vos, vos que dijiste Una mano Cero puntos Cero puntos Ah, una mano era cero Era menos Ves que está en la mano Ahí cayó Ah, está bien No, pero con este viento No se puede No, es una locura Guarda comillas Ahí da la vuelta Lo agarro yo Tratá de no estar parado delante Porque te filmás algo Ah, está más fuerte que yo Los veo muy Esperá, esperá Esperá, esperá ¡Vamos a despedirlo! ¡Ah! Le sonaron las manitos Una mano ¿Verdad que nos quedaste acá? Quedó este, quedó este Esperen, esperen, esperen Preparen acá Ah, va a romper el alambre también Estaba abierto ahí, Brian, eh Si querés pasar Erró uno Erró el otro Erró el otro Ahí va la segunda pasada Calicho viento en contra Erró Brian Enlazó ¡Ah! ¡Ah! ¡Enlazó! ¿Me dijiste que te alaba? Mirá, viendo el cogotito Quedó, che ¿Y ese qué vas a hacer? ¿Ese para la lechera? Brian, menos dos No, le presto el lazo mío Mirá lo que hace No, te lo cagó al lazo Ahí van, ahí van Ahí van ¿Te van a tirar de zurda? No ¡Marcelo! ¿De derecha o de revés? No, de zurda Viste ¡Puah! Derecha o de revés A ver, yo le tengo fe Mi pollo del Santi Así que no le corren Ahí va Ahí va Ahí va, ahí lo cagó Ahí va lindo Ahí va lindo Ahí va lindo Vayan, eh Ahí está, al medio Al medio ¿Al medio? ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Chau! ¡Chau, terneros! ¡Bruh! ¡Eh! ¡Ahí te salió de una paja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Santi! ¡Piense te salió justito! Lo vi, eh Lo vi, lo vi Tú fue el que me hizo la sala Viste el normal ¡Bruh! ¡Jajaja! ¡Bruh! 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Nada, nada, de una mano, nada ¿Qué es esto que van en la zona? ¡Ahí va! ¡Woohoo! ¡Arra, que está enojado! ¡Está enojado ya! ¡Está enojado, eh! ¡Está enojado, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con el chute! ¡Vamos con el chute la tuya! ¡Eh, eh! ¡Lo tenías, Santi! ¡No te tiraste! ¡Woohoo! ¡Guarda acá! ¡El torero! ¡Oyo! ¡No! ¡Quieres ser torero! ¡Qué enojado está ese animal! ¡Ja, ja, ja! ¡No, de la pata! ¡A ver, vamos, Calicho! ¡Vamos, Calicho! ¡Vamos, Calicho! ¡Vamos, Calicho! ¡Vamos, Calicho! ¡No, el viento, el viento! ¡Vamos, Calicho! ¡Perdió la gorra el peluquero! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Ya! ¡Esa! ¡Lo hizo Siquiá, por lo menos! ¡Primero! ¡Primero que toquen los hijos al suelo! ¡Primero que toquen los hijos al suelo! ¡Primero que toquen los hijos al suelo! ¡Dispare, dispare, dispare! ¡Primero, mirero, mirero! ¡Qué armado salió el peluquero, me vas! le tiró y no bien agárrelo agárrelo que sirvió agárrelo muy bien muy bien bueno ahí van a proceder a la castración que yo no se lo voy a mostrar porque youtube no deja mostrar sangre si no le haría un zoom pero entiendan que yo no pude mostrar si lo voy a mostrar vamos a hacer así miren y le vamos a mostrar el peluquero haciendo retranca como para no hacer nada bien se sale Sandy bueno ahí está ya salí enojado los 3 afuera los 3 afuera viendo en contra lo va a agarrar ese cuerpo se ha desplomado vamos no vamos Sandy viejo estabas filmándolo a tu viejo pata para arriba y estabas filmándolo a aquel que estaba pata para arriba pero voy a mostrar no voy a mostrar la capa pero voy a mostrar como lo agarró Sandy mirá para que veas pobre Sandy porque la verdad mirá como lo agarró el mejor tiro toda la tarde y él no lo agarró Diago no lo agarró no hay que hacer nada perdoname Sandy perdoname estaba filmándolo a tu padre perdoname estaba filmándolo a tu padre que estaba champoneando en el suelo se lo había alargado lindo se lo había alargado lindo pero sin nada ahí salió vamos Cali armen rápido vamos armen rápido ya estoy vamos 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 me tengo fe no, 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 no eso murió al suelo no, dale no eso es mi vecino siempre le estuve es mi vecino esa no es la marca acá al lado no pero la apague por eso estás acostumbrado y viste las manitas entre el lazo esa la vía se agarró que hay que esperar acá bueno, espere va, puerta afuera mirá que está abierto ya vamos que está puerta afuera ahora pará que Brian está complicado con la tonelada y ah no pero qué hombre Lárguenlo, ya está, levantá los brazos que te vean Ya está Calicho, ya demostraste todo lo que te ve ¡Ahí está, ahí está! ¡No, no, no, nene! ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! ¡Uy, la gorra! ¡Ay, Brian! ¡No, no, Sandy! Lo tuyo fue impecable El apellido de allá arriba que vio un brazo Ha dejado el apellido, era muy bien ¡Multimo tiro! ¡Multimo! ¡Mira cómo se malentonó! ¡Mira cómo se malentonó! ¡Eeeeh! 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 ¡Ya está! ¡Ya está, ya está! ¡No te montré más, Calicho! ¡Ya está! ¡Todo seguido! Era agarrarle la mano a Kirch ¡Para que vuelva! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Veran, ven, ven! Porra, 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 que todavía los chicos siguen, eh A ver, a ver ¡Vamos! ¡Demuestré! ¡Vamos, Brian! ¡Demuestré ahí! ¡Santá los de la enlazada! ¡No lo enlacé! ¡A las manos! ¡Ahí va! ¡Bro! ¡Ay! ¡Casi! Lo tenía, lo tenía ¡Vamos Andy! ¡Otra! ¡Tenía un papá! Te agrandaste Calicho Te doy el hilo y te agrandaste Esa era Calicho que había agarrado A ver quiero ver qué hace este hombre ¡Ay Calichito querido papá! ¡Ay Calichito llegaba a agarrar esta! ¡Qué arrastrada te va a pegar! ¡Qué grande armó mi luz! ¡Qué arrastrada le va a pegar la vaquita esa! ¿La vaca no la ves? ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Lo llega a agarrar y le va a pegar una arrastradita! ¡Y se la puso! ¡Y se la puso! ¡Ay! ¡Y la llegaba a agarrar! ¿Sabés qué? ¡Adentro de la cola de la vaca quedaba! ¡Qué apretó don viejo! ¡La pelota che! ¡La Dominguez! ¡Pará! ¡Pará! ¡Un tipo! ¡Un tipo! ¡Ay se van a caer! ¡Un tipo que han escrito! ¡Han escrito canciones! ¿Qué hacen Ancagua ahí? ¡Y si no tienen que ir! ¡Santi no lo vas a voltear tu papá! ¡Jajajaja! ¡Que no lo vas! ¡Que no lo vas! ¡Jajajaja! ¡Sontos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Por ahí que nos voy a ver contra el voltee! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Igual ni hasta la casa sigue! ¡Jajajaja! ¡Qué loco tal! ¡Y lo va a meter galope nomás! ¡Igual que metes galope nomás!